A pesar de que el lunes se emitió una disposición para ingresar comida a la penitenciaría del litoral de Guayaquil, ayer la medida no se cumplió. Familiares de los presos esperan que el Servicio de Atención a Privados de Libertad defina el mecanismo para hacerlo. Aceite, lentejas, azúcar y otros productos fueron recolectados esta mañana por familiares de los privados de libertad en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Ellos dieron cumplimiento a la disposición remitida este lunes 3 de junio por la directora del centro al jefe de la unidad de contingencia penitenciaria de la policía, que autorizó el ingreso de comida no perecible los lunes, miércoles y viernes de junio de 2024 o por el tiempo que dure la emergencia de la alimentación en horario de 8 horas 30 a 10 horas 30. Pero la medida no se cumplió y los parientes tuvieron que regresar a casa con las donaciones, pese a que en los 10 reclusorios de Guayaquil se requiere la colaboración de víveres para la alimentación de 12.669 presos. La penitenciaría concentra a la población más alta, 5.556. Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, cuestiona que el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI todavía no defina un mecanismo para recolectar la ayuda. Desearía mucho de que haya un plan de contingencia donde el comité y el CDH seamos invitados para poder ayudar. A este centro tampoco pueden ingresar medicamentos para los enfermos. Que no se puede pasar los medicamentos, que hay que esperar otra fecha. Sus representantes se reunieron con la Iglesia Católica y solicitaron la intervención del Banco de Alimentos. Plantean que las Fuerzas Armadas sean los responsables de revisar lo donado para evitar el ingreso de objetos prohibidos. La organización Human Rights Watch remitió una carta al gobierno en la que señala que ha encontrado evidencias de violaciones de derechos humanos tras la declaración del conflicto armado interno. Hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Albán, relator y vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, profesor del Colegio de Jurisprudencia y director de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, doctor Albán. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días también a los televidentes que siguen Ecoavisa ahora. Doctor, cabe una respuesta o deberíamos decir más bien una reacción como la que tuvo el gobierno ante el informe de Human Rights Watch. ¿Cuánta madurez, cuánta institucionalidad identifica usted, doctor, en la descalificación al organismo que les dice, señores, señores, están violando los derechos humanos? Bueno, creo que la reacción presentada en su momento por el señor viceministro, con todo el respeto que por supuesto él me merece, fue inclusive mi estudiante, es una reacción injustificada. Cualquier comentario o crítica que se pudiera hacer desde fuera del Ecuador frente a la situación que el país está viviendo debería ser tomada como un elemento más a los efectos de tomar decisiones para atender la crisis de seguridad. Y de hecho, cuando se lee el informe de Human Rights Watch que ha causado esta reacción del gobierno, se encuentra que hay secciones del informe que dan cuenta del incremento notable de la tasa de homicidios en el país, que ha subido un 574 por ciento, y de la crisis de seguridad que está viviendo el país. Es decir, Human Rights Watch parte de la premisa de que al haber una situación extraordinaria tendrán que tomarse medidas extraordinarias. Sin embargo, critica cómo esas medidas extraordinarias pueden derivar y han derivado, según ellos dicen, en violaciones de derechos humanos. Cuando a ese informe se suma el exhorto de la Defensoría del Pueblo que le dice al gobierno que hay alertas, que hay denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles del país, pero tampoco hay respuesta alguna, doctora Albán, ¿se podría identificar ya esa conducta y me refiero a la del silencio como algo sintomático? Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, tiene el rol constitucional y legal justamente de hacer verificaciones sobre las condiciones existentes al interior de los establecimientos carcelarios, porque en general en todos los países del mundo y también en el Ecuador, esa Institución Nacional de Derechos Humanos funciona como un mecanismo nacional de prevención de la tortura bajo los tratados de las Naciones Unidas que establecen la obligación estatal de prevenir la tortura. Creo que es una señal de alerta importante, porque ya no es solamente la crítica externa, que parece es lo que incomodó en algún momento a ciertos funcionarios, sino que es también una institución del propio Estado diciendo que el Estado no está cumpliendo con ciertos estándares mínimos en la atención de las personas privadas de libertad. Esto bajo la normativa vigente dentro del país, pero también bajo estándares internacionales, como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, los principios y buenas prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la atención de todas las personas sometidas a alguna forma de privación de libertad. Y esos parámetros mínimos buscan enfrentar una realidad que es innegable. Si el Estado priva de libertad a una persona y le impide el ejercicio directo de sus derechos, es decir, no puede alimentarse, no puede proveer a su salud, no puede educarse sin la intermediación del Estado, el Estado se coloca en posición de garante de esos derechos y cualquier cosa que le ocurra a la persona privada de libertad al interior del establecimiento carcelario, inclusive si es obra de otro detenido, será finalmente responsabilidad del Estado si es que el Estado no tomó acción preventiva para evitar que esa afectación de derechos ocurra. En este tema, doctor, ¿debe llamar la atención que la Defensoría del Pueblo se limite a un exhorto y no de inicio a un proceso de investigación más amplio o que interponga, no sé, una denuncia a fin de que se confirme o descarte el contenido de ese documento? Efectivamente, es una facultad de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su propia ley orgánica, el plantear garantías jurisdiccionales, es decir, podría promover un proceso, por ejemplo, de habeas corpus que busca, entre otras cosas, garantizar los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la salud de las personas privadas de libertad. Eso es posible porque en la ley de garantías jurisdiccionales se contempla que ese es uno de los posibles objetivos de un habeas corpus, pudiera efectivamente presentar una denuncia si identifica que hay posibles responsabilidades que pudieran ser incluso de índole penal de ciertos funcionarios de la atención de las personas privadas de libertad o del sistema de atención de las personas privadas de libertad. Pero por el momento lo que hace efectivamente es un exhorto. Por supuesto, la Defensoría ha hecho esta investigación defensorial y esta verificación a partir de un requerimiento judicial. Ese fue el antecedente. Se entendería que si es que no hay un cambio de actitud y un cambio de políticas penitenciarias para la atención adecuada de los derechos de las personas privadas de libertad, probablemente el siguiente paso de la Defensoría debería ser plantear o bien un proceso constitucional o una denuncia. En medio de la crisis de hacinamiento que viven las cárceles del país, ¿qué significa que se diga que el Estado ha detenido a 35 mil personas, pero resulta que la Fiscalía solo procesó a 500? Bueno, uno de los aspectos relevantes del informe desarrollado por Human Rights Watch en relación con posibles violaciones de derechos humanos en el contexto del Estado de excepción tiene que ver con que hay información de que muchas personas que han sido detenidas no han sido conducidas ante las autoridades. El problema de que las personas detenidas no sean puestas a órdenes de autoridad es que automáticamente la detención deviene arbitraria. Cuando uso la expresión arbitraria me refiero a que se está violentando ciertos estándares mínimos de razonabilidad, de necesidad al momento de la detención y la persona se encuentra en riesgo de que otros derechos, más allá de la libertad personal, pudieran ser vulnerados. Sobre lo otro que usted plantea en la pregunta, es importante notar que ya antes de que se declarara el estado de excepción, de que la situación de inseguridad se aumentara de manera tan exponencial, ya había una crisis de hacinamiento al interior de las cárceles ecuatorianas y obviamente si es que hay 35 mil personas detenidas en el marco del estado de excepción, ese número de detenidos va simplemente a aumentar esa sobrepoblación carcelaria que ya era inmanejable en ese momento. El anuncio de la construcción de dos nuevos centros carcelarios que en su momento el gobierno nacional había hecho, vistas las plazas que van a tener estos centros carcelarios, no sería suficiente para atender el problema de hacinamiento y el problema de hacinamiento deriva en otros problemas, como el incremento también de la violencia carcelaria, la escasez de alimentos frente a una crisis de alimentación que ya se está dando por la falta de un proveedor o por la situación de tensión entre el proveedor que estaba atendiendo la alimentación en las cárceles y el gobierno nacional. Entonces, pudiera esto derivar en abusos mucho más serios de derechos humanos y como digo, inclusive considerando la dinámica propia de los establecimientos carcelarios pudiera ocurrir que los internos que controlan pabellones y que mantienen bandas dentro de los establecimientos carcelarios empiecen también a controlar quién come y quién no come. 35 mil detenidos, solo 500 procesados, es decir, el marketing comunicacional del gobierno, si fuera absolutamente certero, debería decir, hemos detenido a 35 mil infractores o presuntos infractores de la ley y liberamos a 34 mil 500 porque no teníamos pruebas, algo así. En efecto, porque para que un juez ordene una medida cautelar de prisión preventiva y la persona se quede detenida, actualmente nuestro Código Orgánico Integral Penal contempla un estándar bastante estricto en cuanto a qué elementos debe acreditar la Fiscalía y si es que solamente se ha logrado procesar y por ende se ha logrado regularizar, si se quiere, la privación de libertad de 500 detenidos, significa que respecto de los otros 34 mil 500 no hubo elementos para mantenerlos detenidos ni para procesarlos. A esto se suma la crisis a la que usted ha hecho también ya referencia, doctor, que es la de la alimentación en las prisiones, la Constitución dice en el artículo 66 que se prohíben los tratos y las penas crueles, inhumanos y degradantes y el 51 le reconoce a las personas privadas de la libertad el derecho a la alimentación. Más allá, doctor, de lo que digan quienes consideran que la Constitución solo se debe cumplir cuando les conviene, ¿qué significa que no se les esté entregando en este momento comida a quienes están en las prisiones? Bueno, primero, como había referido, hay una violación de normas de la propia Constitución, como usted acaba de referir, de normas del Código Orgánico Integral Penal, que también se refieren a los derechos de las personas privadas de libertad y entre esos derechos incluyen el derecho a la alimentación, pero sobre todo hay una violación de obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano respecto de la protección de la integridad personal de las personas detenidas y de la salud de las personas detenidas, porque la consecuencia lógica de la falta de alimentación es un deterioro de la salud y eventualmente una afectación de la integridad física y seguramente de la integridad psicológica también. Bien, hay una serie de estándares, le había mencionado en el plano internacional, que el Ecuador podría tomar como punto de partida a los efectos de poder atender esta situación. Son normas dictadas tanto por las Naciones Unidas desde el año 1955 como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2008. De acuerdo a la jurisprudencia internacional, la falta de provisión de alimentación en cantidad suficiente y en valor nutricional suficiente pudiera constituir en ciertos casos un trato cruel e inhumano y en otros casos de hecho subir el estándar de sufrimiento al punto de considerarse un acto de tortura. No estoy haciendo yo calificaciones porque no me corresponde. Las autoridades del Estado son quienes tienen que evaluar qué es lo que está pasando realmente en el marco de esta crisis de alimentación, pero esto pudiera derivar más allá del incumplimiento de normas constitucionales en una determinación de responsabilidad internacional del Estado que por supuesto al Ecuador le interesa evitar, porque finalmente somos los ciudadanos los que terminamos cubriendo desde nuestros propios bolsillos las indemnizaciones que se otorgan en estos casos de violaciones de derechos humanos. ¿Qué interpretaciones caben, doctor, cuando el SNAI, que se caracteriza por el cumplimiento irrestricto, quizás de un voto de silencio, resulta que sí se expresa para pedir una caridad de comida a organizaciones no gubernamentales, a entidades religiosas, a bancos de comida y claro, ellos apoyan en lo que pueden, cuando pueden. Esa conducta ante los privados de la libertad a su criterio, doctor Albán, pidiendo caridad, pidiendo donaciones, ¿se lo tiene que asumir como política de gobierno o como una circunstancia? Bueno, esperemos que sea una cuestión coyuntural, porque sería muy lamentable que la política estatal sea vamos a alimentar a los presos a partir de la asistencia que recibamos de la beneficencia, si es que recibimos alguna. Entonces, espero que no sea una decisión de política pública y por el momento creería que no es una decisión de política pública, enfrentamos una coyuntura muy particular, porque además el proveedor principal de alimentación para los establecimientos carcelarios ha tenido una tensión con el gobierno nacional, el gobierno nacional ha dado por terminada la contratación de esta empresa y esto ha derivado en esta situación de crisis que entiendo que no solamente se limita a la provisión de alimentación en establecimientos carcelarios, sino también a la provisión de alimentación en el ámbito escolar. De todas formas, esto es también un reconocimiento del propio Estado de su incapacidad de cumplir con el mandato de la Constitución y de otras disposiciones jurídicas de nuestro ordenamiento interno y del incumplimiento de estos estándares internacionales. Precisamente por eso, creo yo, todavía el Estado está a tiempo de corregir, más allá de que circulan rumores de que ya habría alguna persona que ha fallecido como consecuencia de la falta de alimentación adecuada, decía, está a tiempo de corregir y dictar, ahora sí, una política pública apropiada para atender los derechos de las personas privadas de libertad, entre ellos, y no solamente ese, el derecho a la alimentación. ¿Y cómo queda la sociedad ante esto, doctor Albán? Porque si uno le pregunta a un ministro qué está pasando en las cárceles, inmediatamente responden, eso no es asunto mío, eso es tema del SNAI, cuando uno va al SNAI y le pregunta sobre lo que está ocurriendo, no dicen nada, no responden absolutamente nada. Entonces, la sociedad que no termina de conocer la versión oficial de lo que está sucediendo en realidad, ni cómo va a resolverse ese problema, está, no sé, en estado de desprotección ante el desconocimiento del problema y de sus eventuales soluciones. Bueno, la verdad, Lenin, usted conoce y los ciudadanos en general entienden que la situación de las personas privadas de libertad no es la principal preocupación de la sociedad ecuatoriana. Y, claro, esto es lamentable, pero también es comprensible en contextos de aumento de la criminalidad violenta y de la criminalidad organizada, que la gente, el común de los ciudadanos, piense que las personas privadas de libertad no merecen nada. Sin embargo, vuelvo a algo que ya había mencionado antes, cuando el Estado priva de libertad a alguien, se pone en posición de garante de sus derechos, porque esa persona no puede proveer a sus derechos directamente, alimentarse, acceder a un médico, etcétera. En consecuencia, claro, yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene interés de conocer qué va a hacer el Estado frente a esta situación, pero no necesariamente tiene una empatía suficiente con el sufrimiento que esas personas privadas de libertad y también sus familiares, que desde fuera no saben exactamente qué está ocurriendo y cómo están sus seres queridos, están atravesando en el contexto de esta crisis que se da al momento en nuestro sistema carcelario, que, insisto, va mucho más de la cuestión de la alimentación. Yo ahí tendría que decir, usando las palabras de Nelson Mandela, por quien están nombradas esas reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, que la calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo, que son precisamente quienes están privados de libertad. ¿Y qué sanciones se encuentran en la jurisprudencia interamericana ante situaciones similares, doctor Albán? Bueno, hay el caso más remoto en relación con cuestiones vinculadas a una situación de maltrato a las personas privadas de libertad. Es un caso contra Paraguay, el caso del Instituto de Reeducación del Menor, del correccional Panchito López en Asunción. Y en el marco de ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Paraguay y le impuso el pago de indemnizaciones a los familiares, hubo varios de los internos del correccional que murieron, le impuso pedidos de disculpas públicas, le impuso la adopción de una serie de garantías de no repetición, es decir, acciones para asegurar que en el futuro este tipo de situación no se repitiera. Y desde entonces hacia ahora, eso fue en 2004, ha habido una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las condiciones precarias de detención en distintos establecimientos carcelarios en Venezuela, en Brasil, en Argentina, entre otros países. Y seguramente nosotros vamos encaminados hacia una situación similar, ojalá se pueda evitar, a partir de la adopción de una política penitenciaria apropiada. Juan Pablo Albán, vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en contacto directo. A usted, Lenin. Buenos días.